¿Cómo se ha ido perdiendo la hierba medicinal? Mira, el tema Kalfurain y la huén es un tema que tiene que ver con una ñaña, sea machi o la huentuchefe, que sale a buscar las plantas medicinales y no se encuentra, no está. Entonces, en el fondo del contenido de esta música es el cómo se ha ido perdiendo las hierbas medicinales, cómo han ido sufriendo la gente que hacen la medicina tradicional en lo que es la pérdida de esa planta. Porque hay plantas que son de árboles, de pastos, de raíces, cortezas, hojas, flores y hoy día eso no está. Entonces, ellos tienen que salir muy lejos hoy día, detrás de la cordillera incluso a buscar esa planta medicinal. Música 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 Música